Entre los santos del 4 de mayo tenemos a la fundadora de las hermanitas de la Sagrada Familia, la Beata María Leonia Paradis. Nació en Canadá el 12 de mayo de 1840. Sus padres fueron piadosos cristianos de escasos recursos. En su juventud ingresó con las religiosas Marianitas de la Cruz. Realizó trabajo al servicio del prójimo en Nueva York y en Indiana. Y en el colegio canadiense de Memrarkuk, contagiaba a todos por su gran amor a Dios, al ofrecer y realizar las labores más sencillas y los sacrificios que nadie quería. Unida a otras jóvenes, funda la congregación de las hermanitas de la Sagrada Familia, cuyo compromiso es realizar trabajos domésticos en escuelas y en seminarios. Uno de los principios rectores de las hermanitas es encontrar la paz y la alegría en la entrega generosa al servicio del prójimo. María Leonia falleció en Quebec, en Canadá, en mayo de 1912. Fue beatificada por Juan Pablo II el 11 de septiembre de 1984 en Montreal, en Canadá. Y con ella me despido de ti. Hasta mañana. Nos vemos de nuevo aquí en Dioses y TV.